Gracias compañeros en los estudios, a continuación escuchamos al portavoz de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, Jorge Calindo, con respecto al allanamiento que se está realizando en las oficinas de DHL. La transparencia y combate a la corrupción pública y la Agencia Técnica de Investigación Criminal avanza, se están constatando estos insumos, este equipo médico que consiste en pruebas PCR, en total hasta este momento son 14 cajas que están en uno de los contenedores aquí de los freezers, que ya han sido en este caso contratados por INVES para mantener estas pruebas. Cabe destacar que estas mismas pruebas fueron compradas en abril, fueron tres compras que realizó Inversión Estratégica de Honduras, desde abril, en mayo ya se realizó la nacionalización, sin embargo no se retiraron de estos freezers. Ahora, ¿se mantiene en el oficio que se presentó la información de qué temperatura deben estar y cuánto tiempo deben estar las mismas? De hecho, esto es lo que se está verificando, esto se va a realizar posteriormente, esta inspección ya total con personal especializado, con peritos de microbiología, para determinar la temperatura en la cual deberían estar estas pruebas de PCR, tres compras que realizó INVES y que fueron ingresadas a este local. ¿Cuántas cajas se han inspeccionado Galindo hasta esta hora de la mañana? Son 14 cajas, en total las que se encuentran al interior de este lugar y que contienen estas pruebas PCR, no tenemos la cantidad total, puesto que estas cajas se van a abrir una vez que se realice el peritaje por parte del personal especializado. ¿En cuanto a la condición y la temperatura de las mismas están bien recordadas? Eso es lo que se va a verificar y es lo que se está constatando en este momento para determinar el por qué se han dañado estas pruebas a simple vista y nos informaban los agentes y fiscales que luego que no se ha cumplido con la temperatura requerida para este tipo de insumo médico. ¿En esta caja se encuentran las 250.000 pruebas PCR? Disculpe. ¿En esta caja se encuentran las 250.000 pruebas PCR? No tenemos la cantidad porque no se han abierto. Una vez que se haga este procedimiento vamos a tener la totalidad. Sin embargo, sí hay 14 cajas que están al interior de este lugar que ya quedan aseguradas para el posterior peritaje de las personas encargadas. ¿Han tomado declaración de alguna gerencia o de las gerencias de la administración? Por ahora no. Sin embargo, no se descarta que hayan declaraciones. Ya sí se confirma que las personas o encargados de INVES en su momento que realizaron estas tres compras, sí se les va a tomar declaración que se podían ampliar también incluso a personal de estas operadoras. ¿Cuándo llegaron estas pruebas aquí? En abril. En abril fueron compradas y o llegaron en abril, en mayo se nacionalizaron, es decir, ya estaban listas para que el comprador la retirara, sin embargo, este procedimiento no se efectuó. ¿Ya van a finalizar las pruebas que se citan a estas personas para comprar? Bueno, no hay un tiempo prudencial. Recordemos que a partir de ahora viene una serie de diligencias de investigación, la toma de declaraciones, inspecciones, incluso también pudiese también, se está teniendo acceso a las cámaras de seguridad de este lugar para determinar cuándo ingresaron exactamente a estos freezers y en qué temperatura ingresaron los mismos. ¿A que al final se va a deducir responsabilidad entonces a quien responda? ¿A que al final de la investigación y en la cita? Sí, recuerde que estos procesos de investigación en caso de corrupción llevan su tiempo, es decir, hay que realizar estas declaraciones, incluso también inspecciones, decomisos de documentos en caso de ser necesario y es parte de todas estas diligencias pertinentes a llegar a la verdad del hecho. ¿A que se van a asignar que se dañaron? Aquí están, no podemos hablar, Dennis, de cantidad todavía total, sin embargo, si son 14 cajas, las cajas tampoco indican qué cantidad hay en cada una de ellas, sin embargo, este procedimiento se va a realizar una vez que se abran estas cajas con los peritos especializados del caso. Las 100.000 que se arruinaron, las 100.000 que se arruinaron, estaban aquí también. Las palabras de los agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal con respecto a este peritaje, esta investigación que se realiza, este allanamiento y incautación de documentos en la superficie.